hola hola vale hoy vamos a jugar un huevo que como era el titulo es de huevos aqui tengo a mi huevo ay mira lo puedo mover que pedo entonces pues empecemos nunca lo he jugado ni siquiera sé jugar pero bueno vamos a ver si puedo matar aunque sea uno jugar este creo que soy yo vamos a subir ah hay uno hay uno vale no lo mate vamos a ver a este que es esto boludo vamos a verle a dos a ver si tengo otra arma no tengo mas armas este porque no se mire si ah es que si que puto tu con razón no se si no estamos hablando este este ah ya es que estamos contra los azules entonces unamonos a los azules jeje listo no se si no matamos a un ro este no es que tampoco se tiene para para otra arma no se porque pero lo voy acá hay uno muerto muerto ah ya listo se robara ah ya esto es para para cambiar de arma con la E y con la Q granada y miren cambiar de arma con E granada con Q vale entonces vamos vamos ah solo tengo una pistola bueno vamos a ver nada por aquí por aquí y por aquí ah no mames me mato esto que es rp huevo rpg boludo se debe estar bien volado a ver anunció no mames no 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 entonces reiniciemos esto a ver no 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 que ya vamos a ver listo vamos a parar el rpg a la bestia mira no si no 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 el que va perdiendo ¡Uy! Mira acá lloro ¡Psss! ¡Uy! Acá lloro ¡Míralo aquí! ¡Míralo aquí! ¡RPG! ¡Ah! ¡Ahí está! Esto lo voy a tirar, esto es una caca ¡No sirve! ¡No sirve! ¡No sirve! ¡No sirve! ¡No sirve para nada! ¡Este pinche danza! ¡Vamos con este! ¡Con la aca! ¡Ah mira! ¡Llevamos adelantados a estos sapos! ¡Listo! ¡Pum! Luego así ¡Purrr! ¡Muerto! ¡Este huevo salta mucho! ¡Uno va a caer! ¡Uff! ¡Muerto! ¡Ca hay otro! ¡Ah no mentiras! ¡Pum! 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 ¡Ay no! ¡Ca hay uno! ¡Sukis! 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 ¡Este huevo salta mucho! ¡No manches! ¡Uff! ¡Uff! ¡Llegamos con la escopeta! ¡Y después con el franco! ¡A ver si es bueno! ¡Toma! 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 ¡No! ¡Toma! ¡Lo maté! ¡Vamos a ir por ese cubo! ¡A ver si! ¡Pum! ¡Ale a ale! ¡Ale a une a uno! ¡Ale a a ver! ¡Que cae uno! ¡Quipum! ¡Pum! ¡Casi muerto! ¡Ahora si muerto! ¡Casi muerto! Como que ballesta Tiene ballesta No Voy a seguir con el franco Si si es una ballesta Es que no se boludo Porque una ballesta No debería ser un franco Y porque me sale un anuncio Otra vez No tiene nada que ver Pero bueno Ah mira que si es un franco Peloto A ver todavía tengo la pistolita Y Pam No bueno Porque siempre me matan Esto que es campera Semio automático De francotiro No No me gusta los semioautomáticos Listo Vamos a ver Acá hay uno azul Pumba 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 Ay que lo mato Cambia esa pistolita Muerte Y hacemos así Ojo 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 al dato Trickshot No A ver Vamos a hacer un trickshot Trickshot A huevo No 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 Que pelo No 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 Estaban todos ahí Vamos a probar El semioautomático No, no me gusta Rápido Muertardo Bueno, no sé por qué tampoco se llama Karma Pero bueno Vamos a empezar con el otro Pam, pam Vamos perdiendo por muchísimo Estamos perdiendo por 7, 6 y 2 Ay, zapa No Este juego me lo está campeando bien con la La huevo K47 Así se llama La huevo K47 Vale Vamos a subir para abajo Yo subo para What up Ahora sí voy a ir con Franco toda la partida A ver Empieza Pum 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 Repio, 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 repio Recarga Y pégale Recarga Y pégale Recarga Esquivamos Esquivamos Y pégale Recargamos Y le pegamos Y ya con pirtolita Qué cariño Ahí está Vamos a ver Toma No Este más cerrado Vamos a ir con la Batidora Ojo La batidora Ay, no manches Otro anuncio En Mercado Libre Queremos trabajar junto a todos los emprendedores para construir la Colombia que queremos Porque cuando un país necesita salir adelante, tenemos que lograrlo entre todos Mercado Libre, Colombia codo a codo hasta que llegue lo mejor A ver, ya When you're working, studying, playing games, and ordering pizza No manches Ay Corvo No, reiniciamos No da Qué pedo Vamos a ver A ver Te gustó los huevos A ver a la tienda Iniciar sesión Listo A ver Vamos a ver Qué sombrero hay Este No Vamos a comprar Qué compramos No tengo plata Bueno Entonces vamos a ir con la batidora Bueno Con la AK 47 Y Jugar Listo Empezó Empezó esto Jugar Porque siempre Mi equipo es el que va perdiendo Qué pedo Esta vez voy a hacer muchas kills Toma Acá hay uno Muerto Acá hay otro Muerto Acá hay otro Y se lo matamos a pistola Te lo dije Y este también A granada Vamos a cambiar Cambiar rápido No tengo granada No Bueno Me maté A tres seguidos Sigamos con el otro La otra ronda A ver Acá hay un Granada Y A ver Va Soy del equipo Es un Qué pedo Vamos a Coger esta granada Y acá hay uno No 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 Qué pedo Vamos a ir con la escopeta Porque no sé Uno Como que todo el mundo va con la escopeta Yo también Yo también Yo también Yo también me mato broshell47 me mato vale otro anuncio oh porfa explícate igual explícate ni que hijo de nada de polo y que quiero jugar este jueguito ay corgo dale quítate quítese quítese listo igual modo oro acá hay un morir ciego ciego es ciego ciego es ciego ciego es ciego ciego listo vamos así y pum acá hay uno echemos la matanga corre corre what the ojo que aquí hay uno fuu 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 u le llegue por detras oh no llega ay wey acá hay uno fuu 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 toma granada no granada de humo Kevin vamos a ir por Kevin con la huevoca 47 vamos a ir por él vamos a ir por Kevin el Kevin vamos a ver aquí subimos para abajo y vamos a ver si acá hay alguien más uuuu te vi cabeza de cresta muerto ah bueno master empecemos con el otro empecemos con el otro a ver no caiga nada no le pegué ninguno fuu muerto y otro otro que hay aquí fuu también muerto ay mira el Kevin el que no manches otra vez me mató el pinche Kevin voy a hacer con la batidora la batidora la batidora la batidora no manches y apenas aparecí que pedo empiezo que yo quiero empezar uuuu listo a ver cu me maté yo solo me maté yo solo con los por papi me maté yo me maté yo Gracias. 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 Les quito uno de bien. Uno. No se me porcura aquí. Así, los son de un trigo. Morido. Vamos a campear aquí. Buenos días. No. Me mató. Vamos por RPG. Vamos a ver. Así, pam. Y. Pam, para, pam, 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 pam. Pam, pam. No, es que se tiene un cúbito. No sé. No sé si me encuentre a alguien y me mate con esta caca de arma. Acá hay uno. Ni lo mate. Le pegué directo en el oído. Mátame, boludo. Porque ya no tiro. No sé si me quedo ahí por qué lo mataba. A ver, vamos a recargar esto. Subimos para abajo y le pegamos un tí. A este. Este fue. No. No fue ese. Y le pegamos a este. Vamos a ir con la huevoca cuarenta y siete mil ochocientos treinta y cuatro. Un rocket jump. No. 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 Lo maté a pistola. Lo maté a pistola. Me parece a ti lobito Hola lobito Hola lobito ¿Cómo estás? Yo soy perdipercuper Bien Spray 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 No mames Toma, toma, toma Mure, 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 mure ¿Viste la? Rápido Casi lo mato Todavía no estoy en su vida Es el número uno Es el número de guardas Es que si me hubiera un momento, dentro Me bajó ¿A quién hay que matar? Aproxel Ah, mirá Aproxel Xe, 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 xe Xe, 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 xe Xe, xe Xe ¿Dónde está aproxel? Pero aquí hay un Passa, perro Ah, mirá aproxel Mirá aproxel Mirá aproxel Llegamos al puesto número uno Nos vamos a ir por un tiempito Y listo, acabo el video Porque si, este número está siendo demasiado largo Demasiado no Lo siguiente Porque ya llevo 30 minutos Es esto Un directo ¡No! ¡No! ¡Travisano! ¡Ay! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡Cállate! Me atordo Con el amento Quítese, puerca. No, 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 no. Quítese, puerca. Quítese, puerca. Quítese, puerca.